integrantes del comité por la libertad de kenny hernández activista guerrerense marcharon esta tarde desde la glorieta de la diana hasta el asta bandera en avenida costera miguel alemán en acapulco para exigir su liberación recordemos que kenny está enfrentando procesos de criminalización por su ejercicio de protesta lleva dos procesos en el estado de méxico que ya tienen una sentencia juntas suman una sentencia de 21 años con nueve meses y cerca de 100 mil pesos de reparación de daño estos delitos son fabricados porque las pruebas periciales han arrojado que no se encontraba en el lugar de los hechos al menos en la primera carpeta en la segunda si se encontraba en el lugar de los hechos pero no hay ninguna prueba científica que determine que kenny es culpable que kenny haya robado y con violencia como se le ha estado acusando kenny enfrenta también las demás causas federales son siete todas son por ataques a las vías de comunicación tres de ellas son del estado de guanajuato las cuales están archivadas por el momento pero no se ha extendido la acción penal como tal las demás que son ahorita cuatro son dos del estado de guerrero una del estado de morelos y la nueva causa federal por la que la van a imputar delito el día de hoy es también del estado de guerrero expresó janeli fuentes miembro del comité por la libertad de kenya entiendo que si hay todo un movimiento feminista pero no somos una somos bastantes y también yo entiendo que el movimiento feminista estado que está atravesando en este momento un proceso de criminalización en su contra terrible tremendo y te lo puedo decir porque lo estamos enfrentando nosotras y lo estoy enfrentando yo también no tenemos compañeras aquí también feministas que nos están acompañando que han enfrentado procesos de criminalización que están perseguidas que tienen que presentarse también audiencias no entonces si el mensaje que nos está mandando el estado así tal cual secretaría de gobernación a cargo de paulina telles nos dijo gobernación federal nos dijo que no podía dejar ir a que ni así porque con ella se pretende mandar el mensaje de un castigo ejemplar a las que protestan imagínense o sea una mujer condena a otra mujer claro y por supuesto que una mujer o sea por supuesto que las mujeres nos estamos dando cuenta de lo que significa no el salir a protestar y es que la es claro que todo lo que están haciendo es para intimidarnos entonces así si hablamos de ese movimiento feminista está apoyando que ni así si le está apoyando si se ha movilizado por ella por lo menos en ciudad de méxico en el estado de guerrero estamos intentando reagruparnos estamos intentando poder estructurarnos también no de manera sólida para poder llevar acciones no en favor de que esa es la primera acción que hacemos aquí en el estado de guerrero como comité por la libertad de kenia y es la primera vez que estamos llamando tenemos aquí con nosotros al frente popular de la montaña que han sido compañeros de kenny que han estado desde 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 siempre apoyando a kenia no que han estado siguiendo de cerca el proceso que ha llevado además janeli mencionó que se pretenden tocar las puertas del gobierno para esclarecer esta situación kenia fue detenida la primera vez 6 de junio fue detenida en el estado de méxico pero salió libre cinco días después en este momento que se encuentra en prisión está en una prisión de máxima seguridad en el estado de morelos y ella fue detenida el 18 de octubre de 2020 pretendemos recordarle al estado de guerrero que están criminalizando a una defensora de aquí del estado hemos estado tocando las puertas del gobierno para que se posicionen en favor de la libertad de kenia nos han respondido sí desafortunadamente aunque la respuesta siempre va a ser nos reunimos si vemos qué hacer pero de ahí no pasa esperemos que el estado de guerrero porque hay una deuda que tiene el estado con kenia kenia es desplazada del estado fue perseguida de parte del gobierno de héctor astudillo y fue amenazada por grupos criminales como la upoec agregó janeli fuentes cn 6 noticias de lunes a viernes 8 de la noche